Este país centroamericano con más de 4.600.000 habitantes posee como principal padecimiento y causa de muerte de su población las enfermedades del sistema circulatorio. El primer lugar lo ocupa las isquémicas del corazón, o sea, el endurecimiento a las arterias coronarias. En segunda posición se encuentran las enfermedades cerebrovasculares y en tercer lugar la enfermedad hipertensiva, las cuales cobraron la vida de 5.651 personas el año anterior. Es importante que la población, es necesario que cambie los hábitos de vida saludables, porque es muy importante lo que tiene que ver, si bien es cierto, muchos de estos tipos de cáncer tienen una parte genética, hay otra parte que tiene que ver con los hábitos de vida saludables, por ejemplo las enfermedades del sistema circulatorio, en donde nosotros, la población, tiene que adquirir el compromiso de cambiar los hábitos de alimentación, hay mucho sedentarismo, obesidad y eso necesitamos cambiarlo para que en pocos años tengan un impacto en la salud de la población. Del total de las muertes registradas en el 2002 en Costa Rica, un 29.43% corresponden a las enfermedades ligadas al sistema circulatorio, seguido se ubica con un 23.58% las muertes a causa de cáncer y en tercera posición las enfermedades respiratorias. Es importante señalar que las principales víctimas mortales por padecimientos ligados al sistema circulatorio ocurrieron en personas de 45 años en adelante. En Costa Rica, la mortalidad más frecuente en mujeres se dio con el cáncer de mama. Solo el año anterior fallecieron 11,14 mujeres de una tasa de 100.000. Seguido se ubicó el cáncer de estómago con 9.32 muertes y el tercer lugar lo ocupa el cáncer de colon que cobró la vida de 6.17 mujeres. En el caso de los hombres, por cáncer de estómago murieron 16.46 varones, mientras que el de próstata cobró la vida de 13.59 hombres y por último el cáncer de pulmón con 8.03 víctimas mortales. Nosotros hemos venido viendo como lugares que tenían una alta mortalidad, por ejemplo en cáncer de mama, en cáncer gástrico, han ido disminuyendo la mortalidad y la incidencia va aumentando porque se están detectando tempranamente los casos. Entonces, según las autoridades mundiales de cáncer, para la epidemiología del cáncer, es importante que la incidencia suba pero que la mortalidad baje, porque una incidencia alta lo que nos da a entender es que los casos se están captando y por eso está la información. En Costa Rica se registran al menos 4.500 muertes en promedio al año por cáncer y unos 11.000 casos nuevos de este mal.